La experiencia que tiene, ¿verdad?, que físicamente nos lo hemos visto dos veces y además una de ellas 15 minutos y hoy 10, pero lo primero es que compartimos una cantidad de principios enormes. Por ejemplo, tú has añadido una foto sobre la mancha y yo me he traído dos diapositivas para que entre todos completemos el resto de la presentación laboral sobre la mancha, es decir, que en el fondo, lo que tenemos, a pesar de que no nos demos físicamente por cuenta, son muchos principios compartidos, muchísimos principios compartidos, esos principios compartidos nos pueden llevar a concluir en ninguna noticia. Yo me he traído un papel y dos diapositivas. Vamos. Gracias. 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 Y creo que eso es un principio que compartimos. Creo que es un principio básico que compartimos. Esa formación como yo, como yo. Eh... Y ahora viene el reto. El reto muy sencillo. O apetece que en vez de hablar yo, hablar yo, hablar yo, hablemos de transparencia y construyamos la diapositiva ahora entre todos con los elementos que creéis que pueden tener. No sé si la transparencia, es decir, la vocación de contar es algo que creéis que debemos tener. No sé si plantearnos pensamiento complejo y pensamiento clarificador para nuestro arruinado es algo que creéis que debemos tener. No sé si evaluación es algo que creéis que debemos tocar y no sé si os dais cuenta de lo que sea. Podemos tocar la transparencia, podemos tocar el pensamiento, podemos tocar la referencia de la comunicación. El día que toquemos la evaluación a fondo vamos a cabrear a mucha gente. Eso es seguro. Seguro. Porque si os dais cuenta, ahora mismo el papel del profesorado es que no existe. Sinceramente, para la sociedad. Lo que de verdad importa. Lo que expliqueis o las notas que ponéis. Esa es otro de los elementos. Como biólogo me siento frustrado porque lo que más recuerda mi abundado es, con mucho, la cifra mayor, el 10 y el 15% del año en el año. Y lo que más huella deja, no es las ideas que transmito, sino la nota que se genera con esa idea. Eso me preocupa muchísimo. Yo quiero que la huella que yo deje no sea la nota que cuento, sea la idea que estoy intentando aportar o despertar en el mundo. Y la transferencia del conocimiento y también esa acumulación social. Esos cinco elementos. Y luego, también hay otro elemento que no he puesto que ahora añadiré, porque estamos hablando de positiva de titánica. Se va alimentando con lo que va apareciendo. Que es que esa acumulación puede suceder en MIES, pero a mi lo que viene a decir es que fijo muchísimo. No es estar en MIES. Es estar en el teclado trivistual. Porque ahora, por ejemplo, cuando hay Digo, lo de Digo, Sergio, tú decías que era una especie de fracaso. A mi, Digo, me llegó a través de ella. Fuiste tú el que me ayudaste a descubrir Digo. Y el grupo de Marisay, de Daniel Álvarez, donde se pone, eso es hijo directo o indirecto de algo que tú me ayudaste a descubrir a mí. Es decir, que muchas veces los frutos no los vemos ahí, pero esos frutos están. En la idea de transparencia, yo se la dejo a Manuel. No es mía, me la ha regalado él y esa ha cambiado mucho de la forma en que yo... Yo he hablado mucho de visibilidad y él me ha ayudado a descubrir que era más bien transparencia, más que visibilidad. En muchas de estas ideas, la experiencia que yo tengo, es que se enriquecen cuando ves trabajar en la red individual o en un núcleo, se enriquecen muchísimo cuando lo trabajas con mucha gente. Entonces, esa acumulación de conocimiento, cuento a disposición de todos, ¿debe quedarse en MIES o debemos contestar a los alumnos de Digo? Si a nosotros nos está valiendo la comisión y nos está valiendo la red, creo que a nuestro alumnado queríamos elegirlo. Y como yo no quiero largar un rollo y demás, sino que creo que las cosas tienen que ser participáticas, yo no tengo que callar, ya, a mí me pone un micrófono, me encanta, ya va a ser el micrófono. Pero sí que es verdad que tenemos un trabajo por delante y que nos quedan 45 minutos, ¿no? Pues tenemos que construir una presentación de dispositivos entre todos. Así que, que circule el micrófono, yo me pongo aquí a escribir, también, no pienso de verdad, y vamos a intentar construir una idea, y luego, los deberes. Eh, no me pongo el micrófono, estoy maldito. Eh, ¿conocéis Google Plus? Vale, conoceréis Google Plus. Eh, es muy fácil, es muy fácil. Recibiréis, cuando pongáis una lista de correo, si no tenéis un email, o hagáis un email, y cuando pongáis una lista de correo, os llegarán invitaciones, poquito a poquito, a Google Plus. Y, el, el, es que, es que desde hace dos días, lo he improvisado, eh, resulta que Google Plus ya tiene un buscado en internet, no sé si lo habéis visto, con lo cual, si tú pongas la etiqueta, lo mismo que en Twitter, te localizan los posts, lo mismo que en Twitter, exactamente lo mismo. De tal manera, aquí, yo creo, decidme vosotros si lo aceptáis como, como deber, yo creo que de aquí a un tiempo, unos días, no lo sé, eh, todo y cada uno, tendréis escribir algo, en Google Plus, sobre qué pensáis que os aporta RedBiojero, y, ponerle la etiquetita, esa que habéis visto de RedBiojero. Y luego, en el computador, si queréis ver lo que han escrito otras personas, y comentarlo, simplemente escribid RedBiojero, y os sigan apareciendo las cosas de las que les explico. Conforme las que os vayáis descubriendo, vais siguiendo esas personas, y ya creamos la RedBiojero, no solo en un sitio, no solo en el mundo, sino también, ya está en Clipers también, ¿no? Ya está en Clipers también, bueno, pues también se va creando en Google Plus. ¿Cómo veis los dos teléfonos? ¿Aceptables? Pues, empezaba, empezaba a circular el micrófono, con ideas increíbles que va a aparecer a partir de la transparencia. Por ejemplo, ¿hay aquí gente que intenta que su trabajo sea transparente? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? Yo... Mi objetivo es que lo que yo sé, lo sepan. No guardarme nada, o sea, para mí eso es un paso. Evidentemente, si yo creo que eso es lo único que existe en un segundo de lo achillerato, porque el vocabulario, creo que, de alguna manera, acortar entre todos. Pero sí que para mí sí que es importante la transparencia, en ese sentido. No queda reclaminado, o sea, dejadle que sepan tanto como yo, a lo menos de 45 años, en el momento del momento. Ah, sí, bien. Pues, espero. Para mí lo importante, con lo que he conseguido la transparencia, y resulta bien en mis clases, es que cuando yo lo he enseñado, no lo he enseñado como lo que no lo he enseñado a mí, en cierto que se ponga que él construía cómo se llegó a ese conocimiento, que sea él y que se pone en ese conocimiento en su igualdad. Cuando es un modelo, pues incluso a veces se pone en el científico a modelos. Y creo que eso sí que es competencia científica. Y en los cursos que he hecho, las cosas que he aprendido en clase funcionan y funcionan bien, y cuando se encuentran en tercero, no tenían primero, lo que realmente se les ha quedado, como tú decías, es aquello que han construido ellos. Por ejemplo, en los cursos que no tienen que popular, tienen toda la clase átomos. En cuanto a que todos son átomos, ¿cómo vamos a construir un gas? ¿Cómo vamos a construir un solo? Y ellos siguen, pero van muy bien viendo cómo es ese modelo, aunque nunca han visto algo. Entonces ya no es como lo que todo lo que yo sé, pero desde que ellos lo han construido, en el medioambetante de muchos, en el medioambiental, ¡Cumplir uno! ¡Cumplir todos, un paso mas! Pais hacer интерpart Vienna par community, ¿O de atenciónadosados o lasenty德 ambiguity? Un paso mas, porque no solo es creo, ellos seman qué pienso yo acerca de la biología y que yo lo άλλo incorporado. Sino que nuestros compañeros seman cómo y si tú y alguien le llegas a esa idea, al alumnado lo tenemos un otro funcionario porque no también lo han cumplido lo primero es que, efectivamente, la rara manera de hacer las frases no es ninguna broma, son raras y cuando lo primero que le dice a tu alumno es, te voy a poner un examen antes de explicarte el tema uff, ya se ha guiado al tercer día vienen los padres y me dicen, pero bueno, ¿qué estás haciendo? entonces yo una de las cosas que he descubierto es que la transparencia me protege y paz y a las familias todavía más estáis hablando de transparencia de las ideas y lo que os planteo es, ¿también transparencia de las acciones docentes? yo tengo una idea que he visto en tu blog, que yo también lo hago tanto, es que cuando hacemos un trabajo está muy bien lo que insisto, yo creo que es que siempre hago para atrás y voy a volver a hablar en internet de lo del currículum de este colaborativo si colgamos en un currículum colaborativo, no solo la metodología, la disciplina, las cosas, etc. sino en los mismos trabajos por ejemplo, a mi me gusta el modelo, que si hay una web web, que es un buen trabajo que te apoya con un blogster, te apoya con un blog web, lo que sea lo cuento, ¿eh? sería mejor grabarnos haciendo la presentación rara, que sería un fenomenal con la identidad de problemas de imaginación con que pueden la presentación, las buenas, las más no, no hay una de las distintas distintas, ponemos la web web y la mejor presentación de todas no pasa nada que veamos que unos lo hacen mejor y otros peor eso es normal, y yo creo que eso tendría que ser que mi encarar a los padres que... esta parte me encanta cuando habla de la gente de los padres, porque yo no lo hago, pero es un otro nivel y yo creo que es interesante cuando los alumnos saben que sus... sus productos, el producto de la web web que se han elaborado el producto de la actividad que estamos haciendo la van a tomar en un blog de audio, una web web web, y ese blog es público que lo vean a nuestros compañeros de los cursos y sus familias y que además, profesores de otros centros, porque saben que yo, por toda la cosa que lo voy a estar muy bien eso hace que lo hagan mejor, hace... no sé, yo creo que muchas gracias a este... aunque, a mi al maestro no tiene unos retos que... o sea, voy a hablar de que son complicados, ¿eh? y él va, te ha formado una tienda y vosotros no, 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 no... y luego, 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 en Twitter, y Sergio lo vio, y Sergio me dio su opinión sobre lo que yo iba a hacer automáticamente ya me repienso lo que iba a hacer y digo, joder, es que era una burrada y mis alumnos se han ahorrado un fallo mínimo con lo que esa transparencia ya no solamente hacia... o sea, familias, etcétera, compañeros que te pueden decir en donde vas o compañeros que te pueden decir, ah, pues eso me gusta, es que... también es perder un poco el error, el miedo a... el error, a exponer tus errores y... ¿sabéis lo que he hecho? Transmolencia Yo podría haber traído la diapositiva hecha, pero no se ve el pensamiento que surge Yo podría haber traído una secuencia maravillosa porque lo hubiera copiado, ¿no? porque lo hubiera hablado yo y como... no sé si era el chapián o Sergio que lo decía antes para copiar... corta esta parte porque me pueden quitarle el título para copiar yo soy bastante eficiente, ¿no? pero me parece que lo que estamos creando aquí es precisamente pensamiento complejo y transparente no estamos, no estamos creando todavía pensamiento clarificador todavía no hemos dicho, todavía no hemos convertido voy a hacer esto de esta manera, voy a dar estos pasos os dais cuenta que estamos simplemente echando flashes y cada uno va ahí aportando esos flashes y de aquí saldrán no una, sino un montón de acciones diferentes que no podremos enjuiciar porque me gusten o no me gusten sino porque sean polentes con lo que estamos diciendo o que no lo sea, porque cada uno sabe su propia no sé si veis un poco lo que yo quería evidenciar con esta construcción de la telepositiva ¿la transparencia no me gustó? ¿vale? más ideas sobre transparencia que queréis que podemos incorporar pero realista, que podemos incorporar en nuestro trabajo y luego si queréis damos el salto a con qué herramientas qué herramientas que pueden servir pero eso sería la parte técnica creo que es mucho más importante conceptualizar la transparencia para qué, transparencia cómo, transparencia de qué, transparencia de a quién una de las cosas que pueden surgir aquí directamente, lo que estoy diciendo es que la transparencia nos convierte directamente a nuestra anciana en formación del profesorado una acción, la de la transparencia para practicarla a las familias para que el alumnado aprenda mejor y para formar a mi compañero y formarme yo a partir de mi compañero todo con una acción es una acción preutilizable es una acción que nos convierte en productivo que me parece que también compartimos además de ser biólogos además de ser geólogos además de una vocación científica además de una inquietud si no, no estaríamos aquí en mi compañero de una inquietud hacia cómo está el sector técnico me parece que todos compartimos quiero y miento no, abritos lo que has dicho sería diferenciable transparencia hacia las familias transparencia hacia nuestros compañeros yo soy transparente en la red yo creo todo lo que puedo me lo paso muy bien comunicando lo que pasa por la cabeza y además lo hago o sea, ayer me encantó la imagen de la moneda de Darwin de la encuesta y nada más verde que bonito y lo puse y es una tontería pero a mí me ayuda pues porque sé que hay gente que lee compañeros míos que no conocía de nada yo insisto en la idea de que ya he posado el castillo y le he dicho doco una vez por la tele y otra vez en julio y luego o sea, con los compañeros la transparencia a mí me enriquece muchísimo me podría enriquecer mucho más si recibiese comentarios porque yo creo que recibimos poco feedback todavía me he quejado de eso de que hay pocos comentarios y la transparencia con las familias es más todavía y es lo que acabas de decir a mí me protege y yo creo que les supone un esfuerzo inicial a los alumnos pero lo reconocen o sea, que los padres puedan ver lo que tú haces en clase no hay nada que ocultar se puede entrar a los cursos de Google con dignitados se lo dices a los padres y te mira, raro pero por lo menos soy confiable yo no escondo lo que digo en clase estás todo a la vista entonces a mí me deja muy tranquilo oye, la tele... eso sí que me ha pillado ¿cuándo fue lo de la tele? la tele... lo de la telefónica a uno a dos calla, 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 calla calla, calla, calla a la cerveza os contaré los secretos de eso y también ¿qué vergüenza? ¿qué vergüenza? ¿qué vergüenza? ¿qué vergüenza? lo... es la programación y a lo mejor estamos haciendo aquí un negocio de programación donde aparece la transparencia como principio y donde aparece también el tipo de pensamiento con el que queremos trabajar con nuestro alumnado de verdad yo querría tener un montón de horas de hecho lo que hacemos cuando acabemos empieza la... la conferencia de verdad que es la que me traigo con la cerveza y todo eso eh... y ahí vamos a hablar de... 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 de todo esto muchísimo más, ¿no? pero ahora para no... agobiar mucho el tiempo eh... vamos a empezar a hablar un poco del pensamiento que queremos generar en nuestro alumnado generamos pensamiento complejo que es la base de la ciencia porque la ciencia... la ciencia no... no genera secuencias directamente de A con un C, B y con un C, C la ciencia genera pensamiento complejo intentando comprender la realidad como una red de interacciones creamos... ideas para que nuestro alumnado desarrollen pensamiento complejo el libro de texto no va a ayudar a eso vengo... ideas que me haya ido poniendo aquí como podéis ver me hecha un burro pero... osea... ni he traído la designación de la ciencia para estar diciendo vosotros eh... ideas que podemos poner ahí en... acerca de... qué tipo de pensamiento estamos potenciando en el alumnado con nuestra manera de hacer las cosas la palabra complejo la palabra complejo y ajusta la complejidad y ajusta y... la transparencia yo creo que como es una es la sensación de que reconocer que no sabemos no tenemos la capacidad de conocimiento yo creo que como seres humanos y como profesores reconocer eso para mí es lo principal y después la palabra complejo es usted es también así la pirámides son complejas un obelisco es complicado las pirámides son complejas porque están hechas de piezas pero las piezas son seducidas lo que importa son las interacciones el obelisco es complicado porque hay una única y está tallada y hay irrepetible entonces creo que muchas veces muchas veces confundimos complejidad con complicación la complejidad no es difícil es compleja es otra cosa y nosotros habitualmente cuando le damos al alumnado una secuencia esto es como la red trófica y la cadena trófica cuando le damos al alumnado la cadena trófica le estamos simplificando concretamente la red trófica creo que el pensamiento complejo se parece mucho más a la red trófica que no tiene por qué ser difícil pero si es compleja porque se propagan las interacciones y hay una red de interacciones que son invisibles que hay que ir haciéndola aparecer y luego aparece una secuencia complejo sería un oso uno ese oso que queda un dominio de una determinada manera que no es igual a ningún otro proyecto ese sería complicado ¿vale? entonces una de las sorpresas que yo me he llevado es que los alumnos eh le hemos puesto a este nombre le llamamos a efecto no nepal eh coge a un alumno ponlo en un autobús que le lleva a nepal y lo suelte allí ¿aprende? se pasa que se cuente 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 eh el problema es que los alumnos todos sus días son iguales uno no necesita aprender por qué hemos logrado que todos sus días son iguales y entonces no nos enfrentamos a retos como por ejemplo el del pensamiento complejo ¿por qué? porque no lo van a lograr y además aquí hay un problema muy gordo un giro de la tierra alrededor del sol es un año y tiene mucho sentido para la agricultura y tiene sentido para la agricultura pero nosotros no ponemos en marcha ningún proceso que no podamos desarrollar en menos de un año esto es un problemazo y atender el pensamiento complejo en muchos casos llevan más de un año entonces no lo ponemos en marcha aquí tenemos un reto radical le vamos a dar a nuestro brindado la ciencia empaquetada para que la almacene en una única libro o le vamos a dar flashes para que lo almacene en diferentes circuitos de brindades y haga un proceso de conexión entre ellos que ese es de verdad la realidad y es un reto radical porque fácil no es ideas 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 y lo primero que es un reto para nosotros y para los alumnos también están interprogramados para esto es así esto es así esto es así cuando llega algo que no es así esto no es así y aparte también es la posibilidad de que los subestimamos pensamos que cuando nos planteamos una actividad así es más complicada pensamos que no va a ser capaz de hacerlo y muchas veces nos llevan a sus presos no es así 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 yo me he dedicado hace 17 años de mi clase me he dedicado a los alumnos 15 a masticar los futeritos yo sabía mucho porque era en la universidad no sé qué con muchos alumnos me dedicaba a masticar los futeritos después me he masticado un poquito más como son tontitos y a mí no sé qué se han encontrado a abrir la boca pues fueron pajaritos de un nido y con suerte les caí dentro con suerte y a eso le damos a considerar que nosotros alumnos no son tontos pero si nos muestran cuándo tienen que tienen un criterio que tienen capacidad de trabajo de hacer de trabajo como el laboratorio que son tienen no sé tienen mucha capacidad de hacer muchas cosas y yo nunca se lo he pedido entonces claro yo como loco a ver cómo les hago a trabajar de otra manera estoy como loco no sé muy bien cómo en algunas actividades saben muy bien otras no sé qué actividad utilizar por eso es claro que gente muy creativa suelta una a ver si la puedo utilizar o que gana o tal o otros temas pero realmente yo he visto clarísimo es que me he visto a mí trabajar con mis alumnos y todo muy bien cuando ellos se lo proponen nosotros tenemos un criterio enorme en todo pero la vida tiene la cara esta de barriguino ¿no? yo en la barriguina esta de... yo me lo pongo normalmente todo que... con suerte, ¿no? porque a veces en mi vida pero... y realmente la sorpresa ha sido que cuando les haces pensar un poquito producir trabajar en... se ponen a trabajar se ponen a producir se ponen a colaborar se ponen a crear a pensar a... nunca 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 he visto nunca he visto a trabajar a la secuencia a programar de... todo lo mismo es que no... es exactamente lo que he hecho y... 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 me planteé ¿qué hago yo con esta sensación de... dos cosas primero no hay culpa no hay culpa no hay culpa no podíamos antes hacer muchas cosas diferentes de las que estábamos haciendo porque no teníamos la CIF y las CIF hacen este trabajo posible porque nosotros tenemos treinta y seis horas y media de trabajo sí treinta y seis horas y media sí pero... es que... es que nosotros teníamos un trabajo que no podíamos convertir realmente en... 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 productivo ahora sí va abriéndose esta oportunidad y el segundo elemento es... de verdad que pasar por la consejería aquí en... en Semilla a mí me ha ayudado a tener una cierta perspectiva vosotros creéis que esto que hay aquí hoy es normal en España vale en España no que se junten personas de la misma materia para hablar de cómo van a trabajar juntos los próximos años los próximos años no vale esta es una pregunta así como sencilla que es fácil que España nos entiende mucho no sé si tenéis la sensación yo sí la tengo de que estamos en frontera en España se están haciendo cosas que no se están haciendo en Canadá yo no las he visto no se están haciendo en... bueno, en el referente de la FI el referente de la FI el referente de FI luego si queréis lo dividimos a ver en la FI no es nada pero ni nada no se están haciendo en lo que para mí es el referente lo cual principal es el referente el referente el referente de Canadá Nueva Zelanda y la India quizá la India está haciendo cosas de tipo estamos punteros y si no sabemos hacer esto probablemente porque es que estamos construyendo una escuela realmente nueva la experiencia de ver el viajero no es una experiencia pequeñita, va a ser una experiencia que va a dar que hablar mucho tiempo, iba a ser un referente de la educación y, oye, otra cosa que quería decir ah, sí, sorpresas que uno se lleva cuando le deja de algún lado que desarrolle el pensamiento pensamiento complejo y otro pensamiento clarificador profe, entonces la luz es una manera de conectar dos electrones el niño de primero de la ESO te dice eso ¿tú alucina o no alucina? otro niño te dice vamos a ver, que ya, ya, ya lo entiendo como el sonido no puede viajar rápido lo convertimos en fotón de que sí pueden viajar rápido y luego lo volvemos a convertir en sonido y es el radio niña de primero de la ESO ¿y un tercer elemento? a ver, profe si la materia tiene volumen y ocupa de espacio ¿qué le pasa a la imateria? niña de primero de la ESO simplemente porque han visto documental y se han imprimido pero cuando a mí me pasa eso sí es verdad que tengo un problema ya no puedo hacer otra cosa es que tengo esa dificultad y si es cierto hay un desierto hay un desierto donde hay incomprensión incomprensión por parte de compañeras incomprensión por parte de familia de ahí ese esfuerzo de transparencia sí es cierto que detrás del desierto hay un territorio donde se llegan y hay un montón de hierro pero el 17 de la ESO eso sí, mi compañía es adiós que el miércoles en la reunión de padres de primero de la ESO me dijeron los tres locos con el tubo misterioso y yo la verdad que me puse el tubo misterioso lo colgó Manuel en la red hace una semana al día siguiente yo lo fabriqué que me gusta el picolaje con mi mitadada y lo fabriqué el tubo T6 y están al fin al fin como misteriosos los niños de primero de la ESO para mí bueno es pensamiento complejo la actividad es haz una foto imagínate lo que hay dentro haz una foto y cuélgala y tus padres la verán y bueno pues los padres vinieron a la reunión y estaban al final o sea que te llevan las dos cosas por encuestas la transparencia y el detalle de la mujer es que ahí hay otro elemento importantísimo hay una herramienta que creo que se puede proponer ¿quién puede ayudar al alumnado a desarrollar pensamiento complejo a dar la esperanza de que lo puede hacer y también pensamiento tradificador que es de la capacidad de comunicación porque ya no es esa gracia no lo tendría que convertir en la ansiedad en nosotros u otro resultado porque me parece que viste la famosa diapositiva esta de lo del flujo del agua y de cómo podía ser la energía fijaros la pregunta que nos planteamos fue a ver cómo lanzamos un mejor proyecto fue un ensayo y la pregunta fue ¿cómo sería 2030 solo con energías renovadas? sin energías no renovadas como alumnos de segundo de la Hijo y me parece que el alumnado tuyo me parece que lo vio entonces a lo mejor estamos como nosotros en un lugar muy central y no pasaría nada por dejar al alumnado la capacidad de conectarse entre sí yo abundando en esto yo creo que el 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 yo sé que como profesora el mi papel es ayudar a que eso salga. Y desde luego no se hace transmitiéndoles tú las cosas, sino evidentemente transmitiéndoles las oportunidades para que salgan. Y obviamente salen más cuando la tiempo laboral y en equipo, por lo menos más mi experiencia. Como facilitadores nosotros, claro. Sí, sí, sí. Y sobre todo como profesores, la reflexión que yo hago es ser humilde en el sentido de que tú no lo sabes todo, lo que tú has dicho, ellos te pueden plantear cosas que a ti no te ocurren y ser humilde, reconocer que, oye, yo te somos de nada. Búscame tú, dame la respuesta, busca tú, lánzate tú por ahí. Y es muy sorprendente la respuesta que tenemos. Te voy a ver. Gracias. Que conste que todo lo ha hecho tan bien por una cosa, perdón, Jesús. ¿Por qué yo todavía no he hecho la programación? Y pensé, pues va todo pasa lo contrario, que me hagan la presentación y que me hagan la programación. A ver con la realidad, digamos, la visión contraria. Por un lado, en cuanto que... Lo mejor todo lo ha hecho tan bien. Lo también, por lo menos. Lo también, por lo menos. Propones... Alguna actividad más fiesta. Y los alumnos, como... Y ahora tenemos que trabajar más. O... Y ahora... Y ahora... No, no, tú. No, 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 no. Ah, o... Escrión. Pues no. No. Sí que es cierto que... Evidentemente el tipo del trabajo, o lo menos... Pues... Eh... Que les pueden enganchar más. Pero que muchas veces, eh... Los alumnos, te puedes encontrar con un grupo de alumnos... Que son muy cómodos. Ellos... No, tú... Dinos... la página del libro y punto. Para nosotros no, es como un poco bajada la realidad de lo que habéis dicho, que es esa realidad que os voy a poner. Vamos a tener los dos minutos necesarios para pasar el curso. Es difícil, creo, a partir de... A mí, bueno, yo soy un profe, lo sabéis por ejemplo, lo que conocéis, del trabajo con problemas o con proyectos, pero es muy difícil, creo, plantear un conjunto de actividades que cumplan todos los objetivos que se persiguen en un curso. Voy a plantear una serie de actividades abiertas, creativas, participativas, interesantes, a hablarlo al curso y mis alumnos del tercero al final van a saber lo que tienen que saber. Es decir, van a aprender contenidos competentes, como queráis llamar, también al mismo nivel o al nivel que está planeado en la programación. Creo que es un poquito el dejarnos llevar. Mira, este trabajo muy interesante. ¿Vale? Los alumnos están respondiendo, están creando, al final ha quedado todo bien, y hemos estado un mes. Y bueno, teníamos un poco un programa que cumplí. Yo creo que el primer evento que le ha aportado es clave. El Photoshop, para los datos ahí en Twitter, es un referente en sentido muy cóptico, muy directo, y que lo que lleva, no hace falta su trabajo. Creo que es un rol integrado que le hace falta su trabajo. Y él dice que hay un criterio para saber si un profesorado ha trabajado con su alumno con este informe. Y es, si su alumno le han dicho que no, es que sí va a trabajar. Lleva toda la razón. O sea, lo que nosotros le estamos proponiendo a los alumnos es, no estudies 3-4 horas. Vamos a ser optimistas de 4 horas. Cada trimestre. No estudies 3-4 horas cada trimestre. Trabajas 70 horas al día. No. ¿No qué? Yo, el año pasado, estaba enfadado todos los días y pensé, pero ¿qué me pasa? A mí, si yo habitualmente tengo una relación muy fluida con los alumnos, claro, me he convertido en un team manager de una comunidad en la que sus miembros son obligatorios y tienen que hacer una actividad obligatoria. Y hasta el medio de febrero, la realidad es que no trabaja. Eso sí, sí os digo, un gran problema de este tipo de escuelas. De este tipo de escuelas o cero o de gran matemática. Marzo. Mira, el marzo todavía es interesante. Abril, mayo y junio son aburrísimos. Tú intentas hablar, decir algo, y alguna vez lo han dado. Es real, te contestino. Me han dicho, el profe, no, mira, es que tenemos que terminar esto. Y es real, pero sí es verdad. Se extiende, sobre todo se extiende y no lo entiendan. Octubre que acaban de descubrir. Hay dios, los ordenadores no son para correr. Hay dios otra vez. Y otra hora más. Es verdad todo lo que estás diciendo con respecto a los alumnos. Hay una lucha fortísima con los alumnos porque le tienes que cambiar. Es el chip. Y con respecto a los circuitos. Yo puedo aportar mi experiencia. Mi experiencia en que aproximadamente, hablando de programación y hablando además de los contenidos. No lo hablas confundido. De los contenidos. De los contenidos. Allá por el mes de diciembre, con suerte, hemos dado el 15%. Con suerte. Allá por el mes de marzo, estamos en el 90%. Más o menos. Porque hay un momento. Eso, cuando lo vayáis poniendo en marcha, hay un momento que... Supongo que ya que me hayáis trabajado en esa línea. Sabéis que hay un momento en que un alumno dice, ¡Ah! Era esto. Y se puso. Y va sacando una cosa, otra cosa, otra cosa. Porque una de las características del pensamiento complejo es que es exponencial. Y la velocidad, el aprendizaje del alumno, en principio, es desesperante. Pero luego, se convierte realmente en exponencial. Y sobre lo que él ha construido, y le ha costado mucho trabajo construir, ese efecto no desvalo. Ese alumno que no ha viajado en su vida, que todos sus días son iguales. Y de pronto tiene un elemento, luego tiene otro elemento. Claro, cuando ya llega a X días con una serie de elementos añadidos, añadir 4 o 5 fue muy fácil. Bueno, yo durante bastantes años estuve yendo a clase de hoy. Y al principio era la que estaba empeñada, y luego al final era el que yo. Y al final era yo, que era el vicio completamente de la clase de hoy. Y me acuerdo que mi primera clase pasó lo otro. Para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 horas. Entonces, claro, yo quería dejarlo. Pero, 3 años después, la coreografía era, mira, hace no se que, va para la fila, 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 va para la fila. Claro, porque ya había mucho contenido. Los inicios son completamente desesperantes. Y da esa sensación de no llegue, cuando llegue, no llegue. Pero yo creo que como científicos confiamos en el logro. Viva el logro y el logro. Perdona. ¿Qué? 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 A ver, a mí me gustaría poner unas peras. Yo creo que esto sería la situación ideal. Esto sería ideal y lo tendríamos que perseguir todos. Pero yo le veo problemas. Primero, infraestructura. Si tú no cuentas con una infraestructura adecuada y el abogado cuenta con esa misma infraestructura, va a ser difícil de desesperar. Después, siempre que he intentado hacer este tipo de actividades, este tipo de organizaciones, me he planteado. Si no, estoy haciendo también un poquitín con fraude. Te lo voy a explicar. La sociedad, lo que demanda después del alumnado, no es que tenga ese pensamiento completo. Es que tenga unos conocimientos. Y ahí tenemos, pues, las famosas discusiones que se generan con el informe PISA, la famosa carta, es que este alumnado es increíble, no se conocen los afluentes de neuro, no se conocen los... Es decir, en realidad, esto es lo realmente importante para el alumno. Pero, sin embargo, la sociedad después, en muchísimos ámbitos de la sociedad, empezando por sus propios padres, lo que está demandando es, ¿pero cómo que no te sabe la célula? ¿Pero cómo que no te sabe... pero no te lo han explicado? Y es volver a preguntarnos otra vez. Y claro, ahí habría que hacer un cambio social también brutal. Dentro del cambio social, habría que incluir a la Administración, que tú dices, lo de las proclamaciones. Y más, aquí en la Comunidad de Valenciana tenemos una experiencia con un último decreto que nos explica cómo formar las proclamaciones, que, bueno, en fin, no es cuestión de hablarlo aquí, pero que es poco técnico. Y, por último, lo que me gustaría plantear es la inseguridad con la que nos encontramos nosotros cuando nos enfrentamos el problema de este tipo. Es decir, plantear una actividad en la que no sabes cómo te va a salir, sobre todo al principio, es aterrador. Y rápidamente tiendes a buscar refugio. Y el refugio, ¿qué es? Acotar la discusión y encauzarlo. Porque, entre otras cosas, lo que es el miedo de no terminar el currículum, no solamente un miedo, es una presión. Yo doy primero, yo doy segundo, pero yo doy el tercero. Y mis compañeros del departamento de tercero me demandan que cuando lleguen, si no están subidos a este mismo carro, lo que quieren no es que sepan buscar en Google y relacionar un montón de ideas, lo que quieren es que sepan que dentro de una célula hay una mitocondria, o que la energía, que se sepa la definición de energía, no que sepan explicar el proceso. Y, por lo tanto, lo que yo veo a esto, lo que veo es un problema terrible desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista técnico y, sobre todo, desde el punto de vista de las estructuras de los departamentos. Lo único que queremos tratar. ¿Podemos aspirar a hacer lo que hacen la gente que lo tiene clarísimo, con José Luis? Porque esto es complicado y no saldrá por un tiempo, supongo. Supongo, ¿no? Me acuerdo a la historia que se supone. Pero lo que se puede hacer es empezar con ciertas actividades, uno después, un trabajo por proyectos, nos cae una de las manos que parece que podemos utilizarlo, lo utilizamos, y el resto del temanio, temanio que no nos cuadra... Bueno, Carlos Morales, la profesoría de Carlos Morales, que es un profesor de matemáticas canario, es un fenómeno absoluto de trabajo por proyectos. Se parece que no es de hace muchísimos años. Lástima que es en matemáticas. Si de caso es de ciencias, no debería probarlos. Lástima. Pero bueno, es un referente absoluto y él dice que él trabaja todo por proyectos, a no ser que haya algún aspecto de lo que considera que es necesario, y lo da a la metodología de lo humano, como lo creen. Nosotros tenemos que hacer un poco para arrancar, haciendo actividades de estas, y luego, pues todavía no tengo matemáticas para esta, o no me atrevo, o que esto no me cabe, o no lo voy a decir de otra manera, o no me lo siento, y creo que esta podría ser una mala manera de arrancar. Y la infraestructura tampoco creo que sea demasiado dificilada. Pues es que no suele tener que trabajar con otros en la aula, pero yo creo que si, hombre, no tenen un cañón en la aula, la verdad, hay que gastar siempre el cañón, pues que no, pero con un cañón en la aula casi podemos, cañón e internet, casi podemos hacer gastón. No, también internet, eso sí. No hay toda la razón que no tiene la razón, pero la razón es que vamos, si no hay toda la razón, que no hay toda la razón, que no hay toda la razón, que no hay toda la razón, eso sí, si no tenemos esto, despegamos a otra manera. A mí me gusta, así como Xavi dice cosas muy prácticas, a mí me gusta decir cosas muy prácticas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las expectativas y con la relevancia, la relevancia de por su trabajo. Y si uno se posiciona en un lugar en el que cree que su trabajo no tiene relevancia, da igual. Uno sabe que el trabajo no tiene relevancia, para la sociedad, para los chicos, para los chavales, da igual, para acabar el tema de Dios. Entonces, es una buena posición, porque de alguna manera, se tranquiliza. ¿Vale? que eso no habla nunca nadie, los otros chicos, salen así que un juego, ¿no? Y eso, eso, eso no vale nada, es que no, no, que no, que no, en fin, eso es un factor, mucho más relevante, para el propio trabajo, para la propia identidad profesional, que no, creo, eh, desde mi corazón, porque claro, lo hablo siempre desde, desde mi corazón, de no saber, nada, ¿no? excepto lo que sé. A ver, solo quería contestar a lo que ha dicho el compañero. Eh, yo creo, que, la sociedad no demanda, que un médico sepa, que la, dentro de la célula, está la mitocondria, es decir, cuando el médico, yo creo que no, yo creo que, cuando un paciente va al médico, lo que quiere, es que sepa la tecnología que tiene, y, el tratamiento. Creo que los que demandamos, lo de la mitocondria y los laboratos, somos nosotros. Claro. Creo que estamos equivocados. Creo que, mmm, somos muy, bueno, evidentemente, mucho más poco. Si a mí me dicen, tú tienes que examinar esto, y si lo saben, las pruebas, y si no, las pruebas, para mí, perfecto. Eso, eso lo vamos a hacer. Pero, creo que no, creo que la sociedad no la demanda. La sociedad, de manera que la persona que venga sea competente, que sepa hacer su trabajo, pero la sociedad, a este tipo de alumnado, cuando lo de la sociedad no estoy llamando solamente lo que es el entorno social, dentro de mi instituto, mis propios compañeros del departamento, lo que te van a demandar, o sea, lo que consiga convencerles, es que se sepan las cosas. No que las sepan buscar en internet, no que las sepan interiorizar, no que las sepan meter dentro del proyecto, que no se tiene por qué aprender de memoria, porque los voy a llevar en un chiquito y mostrarlo en cualquier momento. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me genera, me genera una inseguridad, en pensar que, a lo mejor, estoy un poco engañando, estoy fabricando una asignatura, que si al final lo consigo, sé que les va a gustar, que se lo van a hablar muy bien, pero que cuando salga de ahí, se encuentren con algunos de los compañeros del departamento, lo que se van a pegar es un patacazo de mil pares de narices, porque lo único que les van a pedir es, oye, capítulo 1, punto 1, punto 2, punto 3, y las preguntas del examen son, la célula eucariota, características de la célula eucariota, cuáles son los órganos diferenciados, qué diferencia hay en el centro, la célula eucariota, qué es la célula eucariota. Yo creo que no estoy educado, porque yo, a mi salud, no sé cuándo era eso, ya estábamos trabajando de una manera diferente, y todos los años intento preguntarles, bueno, cuando habéis llegado a bachiller, ¿qué ha pasado? Porque dice que no va a ser así. Y me dicen, no, 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 se había grabado alimentos suficientes como para buscarnos la vida. Y apoyar sabemos en buena. Pero, nos hemos buscado la vida, y cuando había que hacer una presentación, nosotros éramos mejores que todos los demás que venían, que se sabían muchas cosas de la muerte. Yo no tengo una experiencia de que, de que sea un fraude. Y se van a hacer los términos, porque nosotros acabamos de ir para poder a eso, no tenemos... Antes de que nos den el límite de tiempo, que yo creo que ya nos lo van a dar en 20 años, un par de datos. Primero dato. Los alumnos que aprueban selectividad, un tercio de ellos abandona el primer año en el carrero. El otro tercio abandona antes de llegar al final. Y entre los que aprueban la carrera, ¿conocéis médicos buenos? ¿Médicos buenos? ¿Conocéis médicos buenos? ¿Y médicos malos? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque es que el sistema educativo... Es que nuestros alumnos se van a jubilar en 2065. Y en 2065, yo no sé qué utilidad va a tener para ellos la mitocondria. Pero sí sé. ¿Qué utilidad va a tener para ellos? Liderar. Pensar de manera compleja. Pensar de manera clarificadora. Comunicar. Emocionar. Negociar. Evaluar. Esas cosas... Puedo darme el cuyo a quien 2065 será mi mujer. Y no puedo dejar de... Es que no me ha dado tiempo a saludar a los ingentes. Dicen, de verdad que es uno de mis referentes. Ahora, ahora, nos saludamos más dejo. Le debo mucho, mucho, mucho. Llevamos una hora, mi única día en una hora me ha dejado una de la transparencia. Y nos estamos perdiendo. Una de las cosas que tú has dicho, tú has puesto dos problemas. Me has planteado dos problemas. Bueno, los medios técnicos no me lo funcionan. El blog, yo opino lo que opinan el Xavi, nos podemos apañar. El otro problema es, mis compañeros van a exigir otra cosa que no es lo que yo estoy dando. Bueno, ¿qué hablen mis compañeros? Y la tercera es, mi propia inseguridad a la hora es poder preparar. Nadie hemos nacido aprendidos. Es duro, pero la transparencia en la red consiste en no se hacer esto. Alguien sabe hacerlo, que me ayude. Y seguro que hay alguien. Seguro que hay alguien que le dice, yo estoy haciendo esto, pero no voy a hacer esto. O sea, que la transparencia, volvemos a lo anterior. Con los padres, por un lado, me deja muy tranquilo. Con mis compañeros, nos sube laboral muchísimo. Yo estoy absolutamente seguro que trabajando de esta manera, los alumnos no sé si aprenden más. Que aprenden mejor y que se acuerdan más tiempo. Porque esto es lo que estoy preguntando a los alumnos. Yo tengo un complejo, y creo que lo hacemos todos, de lo rápido que se les caen los motivos a los alumnos. Ellos aprenden para el examen y no todos los hemos encontrado, pero el segundo, cuando estás en el centro, el segundo, tú lo diste, no sé qué. Y todos ponen cara de qué lección está llevando, como no, y yo hago no la única vez de decir, claro que lo mismo. Pero es que los otros les mataría y juraría que lo habían dado. O sea, que se acuerdan de los contenidos, con el método del cliente. A mí no funcionaba, vamos. Ellos me acababan el examen, lo hacían bastante bien, pero luego el primer examen de historia se les caía un milagro, se les quedaba el 5% y ya está. Y encima, y es cómodo, ¿no? Tengo la clase, tengo el examen, es un mecanismo como otro. Pues estoy decepcionado con ese mecanismo. Desde que hago cosas nuevas, que no hay muchas, un momento. Entonces, luego no se batuvo. Les digo... Eso es el final del títulos. Y se batuvo, les digo que... Bueno, que me matudos, vamos. Y al final de la tecnología os vais a acordar... ¿Habéis aprendido más? Tampoco me chiste mucho con esto, ¿no? Pero os vais a acordar más tiempo... ¿En qué estamos haciendo? Sí, 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 sí. Lo que más me gusta es que los alumnos buenos estudian bien de la manera que sea. Si hay unos cuantos de estos que no quieren nada, estos no han tratado de ninguna manera, pero los del medio, que son los que fácilmente se pretienen, estos son los que me han sorprendido. Los buenos no, los buenos se añaden a esto y a lo que yo les propongo. Pero los mediocres, con un buen sentido de la palabra, los del medio, estos entran muy bien a esto, mientras que lo otro es que no tanto la ficción, que nos olvidan sus padres y yo, pero esto lo hace mucho más gusto, ¿no? Yo no lo sé. Y se acuerdan más, mis tías más trabajando, estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda. Ahora, que es complicado convertir todo un temario, toda una materia, o no hablar de temario, si hay gente que hablo de temario sobre unidades didáctilas, y les... Convertir todo una materia en esto nos va a costar, ¿no? Y que tenemos la agilidad o la capacidad de hacerlo, que la metodología funcionaba, funcionaba mucho. Sí. Tenemos que cerrar en todo. Y está la red. Y sobre todo, hay una cosa que yo interpreto de lo que ha dicho Chávez, que me parece muy importante, y es que son reglas nuevas. Es un juego nuevo. ¿Habéis leído la estructura de la revolución científica? Es clave para entender lo que está pasando en la revolución. Es un juego nuevo, con reglas nuevas. Esto no se acaba aquí. Esto sigue. Sigue en la red. Y seguimos juntos. No sé si lo he visto, pero red biogeo funciona. Está funcionando. Y acaba de funcionar generando este. Venga. Aplausos. Aplausos.